Música Música Pisa, 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 pisa el cielo nevado Pisa, 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 pisa si hasta el cielo llegaste Pisa y pisa después del cielo quebraste Más mal, cancha mal, cancha mal Música Pisa, 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 pisa el cielo elevado Pisa, 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 pisa el cielo nevado Pisa, 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 pisa si hasta el cielo llegaste Pisa y pisa después del cielo quebraste Música 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 Extrañas figuras hay en este lugar Luces que me atrapan escalones sin mí Un cantor decente por mi ficción Para el santo en mi cuerpo, pero mente en el pic Pero que hago acá Y les voy del otro lado Pero que hago acá Rodeados de pescados Las chicas, los chicos, hoy ya no me atrapan Las ganas, las tres, ya no son las mismas Paso mucho tiempo, muchas experiencias Paso de todo y junto a toda una vida Tengo que aguantar Si estoy del otro lado Tengo que aguantar Rodeados de pescados Tengo un día más y mucho un día un segundo Y un trago más y más que un trago un rasguño Ven en horas de libertad, hoy debo jugar Y las tiras que chupataron No, no me voy a calentar Tengo que aguantar Si estoy del otro lado Tengo que aguantar Rodeados de pescados Tengo que aguantar Y estoy del otro lado Pero que aguantar A los pescados los amo No, no, no me voy a calentar